Para educar a nuestros hijos en la constancia es necesario tener presente que debemos conseguir crear en ellos el hábito. Y el hábito para conseguir la constancia es la repetición, es hacer una y otra vez algo, aún de mil maneras distintas, hasta conseguirlo. De esta manera los niños deben aprender que nada se consigue a la primera y que todo requiere un esfuerzo. Además de creatividad y ganas, y que los problemas y las dificultades forman parte del camino. Así, en la medida en que ellos interioricen que las gratificaciones son directamente proporcionales a su esfuerzo, podremos conseguir que los niños aprendan a ser constantes. Os preguntaréis, ¿cómo educar a nuestros hijos en este valor de la constancia? Bueno, en ocasiones no es sencillo encontrar las maneras adecuadas para conseguir educar a los más pequeños en el valor de la constancia. Si bien sabemos que el punto de partida es transmitirles que deben esforzarse para conseguir las cosas, debemos también tener en cuenta lo siguiente. Tanto padres como educadores deben darles libertad y permitir que los niños se equivoquen. Los adultos deben tener paciencia y no hacer las cosas por ellos. Los adultos deben contenerse, en ocasiones, en la necesidad de resolver y de proporcionar contención cuando los niños se encaprichan porque a veces no consiguen hacer algo. Es importante que ellos pasen un momento de sufrimiento y de frustración. Así, cuando se calman, podemos hacerles comprender que esa sensación desagradable, podríamos decir, solo se evita intentando nuevamente las cosas. El ejemplo es fundamental. No es bueno que los padres expresen o exterioricen con gestos, con palabras, sus frustraciones frente a alguna tarea o actividad que no consiguen ejecutar. Es mejor que los niños observen cómo sus padres hacen algo con paciencia, con tranquilidad y que luego se ponen felices de haberlo conseguido. Conseguir que los niños aprendan a ser constantes, acostumbrándose a que las cosas se deben ganar, a sentir que nadie se merece nada así sin más. De esta forma, ellos también sentirán que, siendo constantes, obtendrán beneficios. Gratificaciones que no son regalos, sino la satisfacción de merecerse lo conseguido, que no es menor. En definitiva, desarrollar el hábito de la constancia nos obliga a desafiar la rutina y el cansancio presentes en cada momento de nuestros días. Con lo cual, sirve de motor para ir consiguiendo, por un lado, aquello que forma parte de las propias obligaciones cotidianas y, por otro lado, todo lo relacionado con los proyectos más personales, sus estudios, sus hobbies, sus aficiones. Entonces, considerar la constancia como valor para educar a nuestros hijos implica ayudarlos a desarrollar el hábito desde pequeños, fundamental para su desarrollo personal. Lo cual les permitirá enfrentarse con determinación y voluntad, de forma madura y consciente, a los distintos retos que se les presenten en su vida futura.